En Rafaela lo abrió unión al partido rápido y se adueñó y lo jugó cómodo y se dio a la inversa. Somos dos equipos muy parejos, pudimos anotar primero y creo que después sí fuimos inteligentes para defendernos jugando con la pelota. ¿Qué sensación le quedó de que no pudieron festejar como ustedes querían? Dos sensaciones, la tristeza de que haya una persona tan inepta manejando las luces del estadio y por otro lado la seriedad de los jugadores de unión que vinieron a pedirnos que nos vayamos por seguridad y la grandeza de Cuelca que vino al vestuario a pedir disculpas porque no pudimos dar la vuelta. Creo que eso es el contraste de la sociedad argentina, de Santa Fe y de todos lados. Un inepto que baja los interruptores para que nos peguen y 20 señores, jugadores de unión y otro señor que está por encima que es el técnico que viene a pedir disculpas con total sinceridad. En Rafaela unión ganó y fetejó y no hubo ningún atercado y a nadie se le ocurrió bajar un interruptor. ¿Qué dovió sin final cesar? No, me da mucha pena que alguien genere violencia en ese lugar cuando desde dentro de la cancha ninguno de los 22 protagonistas generó violencia, ni nosotros ganando, sin cancherear. Unión jugó al límite pero sin usar la violencia como un arma y era una fiesta. Los jugadores de unión nos vinieron a decir que nos vayamos por precaución, me pareció lógico, pero hay un estúpido que baja un interruptor y busca generar violencia. Yo creo que eso es para reverlo pero no paga el partido y tampoco paga la actitud de Fran que vino al vestuario a pedir disculpas, creo que habla de la grandeza de él y del plantel de unión.